¡Fuerte el aplauso para recibir a Carmen Barbier y a Quienes de Salud! ¡Qué lindo! Gracias. ¿Recién llegada? Recién bajamos del barquito. ¡Qué hermoso! ¡Moril, amor! Francisco. ¿Cuánto hacía que no venías? No, pero el año pasado, sí. Yo vengo seguido, pero no conocía... El Francisco no lo conocía. Ah, mirá. Me encantó. Divino, hermoso. Me encantó, me encantó. Presentando Siempre Juntos. Siempre Juntos, un amor de revista. Que viene de Nuevamente Juntos, ¿no? Que les estaba contando fuera de cámara. Que fue un éxito maravilloso, Mar del Plata. Con Santiago, con Federico, mi hijo. Es decir, la familia unida. Sí, 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 claro. La familia sigue unida, pero así es Santiago. Santiago decide bajarse y entonces nosotros decidimos seguir en Calle Corrientes y después irnos de gira. Por todo el país y países limítrofes. Entonces, se cambió el título y es Siempre Juntos. Siempre Juntos, mi hijo y yo. ¿Cómo no? Una madre y un hijo, por más que haya discusiones. Claro. Y la familia debería ser así. Y en tu carrera siempre anda un uruguayo en la vuelta. En este caso, un tal Almada. Un tal Almada. Tengo muchos uruguayos en mi vida, sí. Un tal Sebastián Almada. Mira, qué artista Sebastián, ¿eh? Maestro. Qué músico maravilloso, además de ser un gran compañero. No había trabajado nunca yo con él. ¿Mirá? No, Federico sí, son amigos ellos. Hicieron comedia y es muy divertido. Está bueno, nos llevamos muy bien. Es un equipo maravilloso. Está Valeria El Chimó, bueno, Federico Bal, mi hijo, Sebastián Almada y un gran elenco, ¿no? Está la primera vez de Bianca Giovenniti y mujeres hermosas y bailarines divinos. Carmen, en tiempos donde parece que todo cambia y se modifica, sos una gran defensora de la revista, del género, del humor. Sí, una gran defensora del género de la revista que fue tan castigado y sigue siendo castigado. Bueno, quizás en su época el humor era totalmente distinto, se usaba a la mujer como objeto para llegar al chiste o para llegar al remate de un chiste y no estaba mal visto. Claro. Te estoy hablando hace muchos años. En la época de mi papá, Alfredo Barbieri, que mi papá era cabeza de compañías de teatro de revista, pero mi papá nunca usó a la mujer. Mi papá hacía un humor, el antihéroe, el torpe, el tonto. Mi papá hacía un humor muy infantil que causaba mucha gracia en la revista. Y tenía un dúo que se llamaba Pelele, Barbieri Pelele, que Pelele sí hacía un poquito más pícaro y más fuerte el humor, pero mi papá era muy sano con el humor. Mi papá nunca usó a la mujer. Y lo dice siempre Moria, que fue mucha pareja de rubro en la revista. ¿Los primeros trabajos tuyos fueron con tu papá? Sí, debuté con mi papá. Pude debutar con mi papá en una revista que se llamó Aquí se mata de risa, donde Moria debutaba como primera vez. ¿Era? Sí, y trabajé ahí, era como una atracción dentro de la revista. Hacíamos un dúo con mi papá, hablando y después bailando y zapateando americano. Muy lindo. Se llama Cortinero. Delante de la cortina de boca, del telón de boca, hacíamos la rutina mientras se armaba atrás en la gran escenografía de final. Claro. Por eso se llama Cortinero, ¿no? Quienes te venden, te vemos de abajo, sos una gran actriz, sos una capocómica, una diva. No, no soy una divagante soy yo. Pero ahí está, pero esa pregunta. No, no soy diva. ¿Cómo te sentís vos con todos estos nombretes, por decirlo de alguna forma? Decir, no, yo estoy más cerca de la capocómica, de la actriz, de la artista, de dónde. Te voy a decir algo que don Carlos Petit, que es el que inventó la revista en la Argentina, que era una revista porteña hoy, para mí es la revista nacional. Es una revista nacional, puede andar por todos lados. Copiando la esencia de lo que es el Lido de París, don Carlos Petit, hace una revista. Saliendo del Zainete se va a la revista y forma, bueno, es lo que hoy es... Yo le llamo el esqueleto, el esqueleto de la revista, ¿no? La presentación, el cómico, humor, número musical, humor, número musical. Que va cambiando con el tiempo y la revista quiere decir actualidad, entonces siempre había un monólogo de política con actualidad. También eso se fue cambiando, fue cambiando a medida que pasa el tiempo. Y este... Pero la pregunta que vos me hiciste, ¿cuál era? La pregunta es, con todos estos, la diva, la artista, la capocómica, ¿qué es lo que a vos más te gusta, más te seduce, más cerca de eso? Por eso decía que le inventó don Carlos Petit. Don Carlos Petit, que tuve la suerte de trabajar con él y aprender a lo de él, de muy jovencita, él me decía, usted tiene que decidirse, ¿usted es la mujer fatal, bien sexy, o es una cómica? Me decía Gatita, me decía Nini Marcial, o es Nini Marcial, o es Nelida Lobato, o Nini Roca. Ustedes están mezclando todo, usted en el final me sale casi desnuda, con unas plumas, mata a hombre, y durante la revista con un diente pintado de negro y hace una cómica. A mí eso me parece maravilloso. Claro, el tema era, él tenía razón, le va a costar mucho encajar que la gente le diga, bueno, ella es una vedette, no, él no es mejor comediante, no, es mejor bailarina, no, es mejor cantante. Entonces, como hago de todo un poco, hoy es mucho más fácil, pero me costó mucho que la gente me acepte en todos esos roles disfrazada de vedette. ¿Y qué era lo que vos más disfrutabas de todo eso? Yo disfruto de todo, pero a mí me gusta la comicidad mucho. Claro, hacer reír a la gente. Sí, hacer reír a la gente y hacer llorar. Esa cosa del traje cómico también, el grotesco que hacen los Thanos, me encantan, los italianos hacen el grotesco. ¿Y cuánto usás en esos momentos de lo personal? En esta revista lo usamos mucho, no es que, no es un golpe bajo, sino que Federico es mi hijo, es mi director, es nuestro director, y quiso ir de la cosa, Almada, la gente se muere de risa con Almada, de la risa, 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 carcajada, pasa por todos los momentos, por todos los sentimientos, los sentidos. Entonces de la carcajada a lo tierno hasta la lágrima, hasta una emoción. Y yo lo puedo hacer, y me siento como un pez en agua, me gusta hacerlo. Hacerte reír, yo tengo humor negro, terrible, un humor negro que le preguntaba a mi hijo. Está mal porque hay gente que cuando lo recibe, pues yo digo, capaz que vos me decís algo, me preguntás algo y yo te contesto de una manera, con un humor tan negro, tan fuerte, que parece una trompada, le digo. ¿Y eso protege el humor y el humor negro también es una forma de protegerse a uno mismo? El humor negro es un humor que yo tengo desde que nací. Yo soy de tener humor, ese humor negro nació conmigo, no es que lo hago para trabajar. Y me animé un día a hacerlo. ¿En la vida también sos así? En la vida sos así. Y no sé si es tan bueno, porque para mí sí, porque yo me divierto. Pero para el que recibe, a veces algunas personas lo reciben mal. ¿Cómo es tener a Fede como director en la obra? ¿Te rezonga? Es bueno y es malo. No es tan bueno tampoco trabajar siempre con la familia, como con la pareja todo el tiempo. Tiene sus pros y sus contras, a favor y a... Bueno, la cosa es que como director es muy duro, trata muy bien, muy bien, tiene un trato duro, serio, pero bueno. Pero a mí me castiga mucho, porque yo soy... De verdad que yo soy brava para ensayar, para estudiar, hasta el último día al director lo tengo que está... que no sabe si esta lo va a decir, lo va a saber, lo va a hacer. Y como me conoce, Federico... Y cuando te tiene que rezongar, es como cuando las madres rezongan a los hijos que dicen el nombre completo. Esto lo vas a hacer, ¿no? Te lo vas a saber, ¿no? Pero antes de empezar, ya me empiezo así, dirigiéndome. Pero si vos me conoces... No, no, pero esto lo quiero ver. Esas cosas... Sí, sí, fue duro. Fue duro. Algunos ensayos fueron duros. Pero no de pelea, ¿eh? No, 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 claro. Pero tuve... Yo un poquitito me le enfrenté. Pero Santiago, no. El papá fue genial. Qué bárbaro... ¿Hay alguien que está encerrado? Sí, sí. Ábranle la puerta. Que quieren entrar. Álgo el piano. Y déjenlo a ver. Es que quieren verte, Carmen. Es cierto. Quieren verte. Claro, hay gente afuera. Esperen un poquito, ya vamos a abrir. Hay mucha gente que quiere entrar. Son los fans. Son los fans. Bueno, los invitamos al teatro. Claro, el 2 y 3 de agosto, ahí sí en el Teatro Metro. ¿Cómo fueron las presentaciones en Argentina? Porque ya... Sí, de siempre juntos. Antes se llamaba... Claro. Nuevamente juntos fue genial. Nuevamente juntos. Y con Santiago, la relación que tuvo padre e hijo fue genial. Porque Santiago le decía, sí, señor. Entonces le corregí algo en los ensayos y le decía, sí, señor. Como usted diga, señor. Ay, qué divino. Yo, cuando él me corregía algo, una pelea, viste. No, no me parece. Una cosa, enfrentamiento. Tuve yo mucho enfrentamiento con Fede y Santiago no. ¿Y quedaba ahí en el ensayo o lo llevábamos un rato para casa también? Esto es puteadas de tránsito. Cuando vos puteas a alguien porque te hace lo mal. Sí, claro. Ya está. No se lo decís. No es nada personal. Ni sabés quién es el que maneja. No lo conocen. El tema es si a los 10 minutos te encontrás en otra calle y ya cambió el diálogo. Ya, claro. No, pero te lo dije. Te lo dije en una buena, boludo. Cuando la vuelve a hacer, ya está, ya preguntás el nombre. No, después te olvidás. Para mí el teatro, el trabajo es serio, para mí es muy importante, lo defiendo. Y mi mail, mi correo es carmelaleona, arroba, carmelaleona. Entonces me puse la leona porque salgo a defender mi trabajo, porque mi trabajo es el que me da de comer a mí. Y a 30 personas, somos 30 personas que viajamos. Somos muchos, le cuesta mucho, es muy cara la revista. Cara en el sentido que es muy cara de ropa, de vestuario, de bailarines, la cantidad que estamos viendo, la cantidad de plumas. Mirá que es Valeria Chimo, qué bella mujer. Y qué bailarina. Es el transporte, los viáticos, la comida, el dormir. Es un staff grande. Sí, estaban hablando, ¿dónde vamos a ir a cenar? ¿Cuántos son en total? 30, con vestuaristas. Sí, 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 todo el equipo. Y recién hablaban cuando veníamos para acá, a ver dónde vamos a ir a cenar, porque yo creo que hacemos teatro con la excusa de ir a cenar después. Queremos ir a comer. ¿Sos sos una mujer que viaja mucho y traes mucha información de los espectáculos? Ideas, no copio yo, no me gusta copiar, pero sí me gusta, cuando copio, copio exacto. Cuando yo era directora, porque ahora Federico es el director, cuando yo dirigía mis revistas, por ejemplo, hice el violinista en el tejado, exacto. Aparte del lechero, la casa era igual, el violinista arriba del techo, igual, exacto. Así que me lo suspendieron porque vinieron a cobrarme los derechos de la comedia musical. Duraba 10 minutos nada más, lo hacía José Luis Gioia al lechero. Y tuve que levantar ese musical porque estaba tan igual puestas las luces, cuando copio, copio igual. Si no, vengo con ideas nuevas y me parece divertido hacer un final, todos zapateando americano, todos, incluso los actores. Y si puedo meter algún maquinista o algún sonidista que entre con las chapas. Y me encanta ese avance de zapateo americano porque lo veo en algunas comedias musicales en Broadway y yo digo, estaría bueno. Entonces mezclo las cosas. Pero cuando copio, copio exacto. Y Newsies, de Disney, también hice un musical que lo hacía Federico. No me lo levantaron porque como estaba muy parecido, pero la escenografía la hice diferente, con tapas de revista de Susana, de Moria, enormes, en vez de diarios. Y se bailaba así con diarios, el zapateo americano con papeles de diario. Estaba muy bien. Qué divino. Estaba muy lindo. A la pasada dijiste algo de las redes, ¿sos muy activa con las redes sociales? Más o menos. Era, y como meto mucho la pata, mi hijo me lo prohibió. Y para no estar discutiendo con mi hijo, de vez en cuando pongo algunas cosas. Y entonces tiro títulos y a partir de ahí... Lo que pasa es que sos una persona, o al menos así se te ve, impulsiva y verborrágica. Totalmente, no me callo nada. Así como me ves hoy trabajando en el escenario, en la vida, en mi casa. Y eso después puede traer consecuencias. Sí, me trae problemas, claro. Porque lo malo es que escribo y antes de tirarla, de subirlo, no lo leo. Lo digo. Con falta de autografía, como venga, ¿viste? Entonces me matan, algunos están de acuerdo, qué sé yo. Ahora últimamente estoy portándome bien. Igual puse una foto de Federico desnudo cuando era chiquitito. No. Y entonces... Ahora, pero vos lo buscaste, todo el tiempo lo estás buscando, Carmen. ¿Qué querés que te diga? Sobre chiquilín. Pero no tiene, no es un bebé ya, está grande. No, pero como mamá me pareció tan lindo que estaba con dos superhéroes, así chiquitos, para tirarse a la piscina. Y entonces lo puse. ¿Cómo pasó el tiempo? Terminaste de ver a ver cuántas cosas y... Uh, Fede. Hola, mi amor. ¿Mamá? No, pero vos... Además firmo mamá y él se enoja porque lo dice en el monólogo. Él es un monólogo a partir de todas las cosas que yo pongo. O cuando estaba muy gordo, le compramos una camiseta de River, de River y es parece una carta. Entonces le pongo, ¿cómo pasó el tiempo? A pesar que te hacías piso en la cama, ¿para qué? No. Lo pone en el monólogo y le mata. Es linda mi mamá. Lo que pasa es que ahí también nos vemos reflejados todos, como hijos nos vemos reflejados en esas cosas. Claro, es como el álbum familiar, viste, que antes uno, después, la sobremesa del domingo, traía ese álbum, viste que cuando era chiquitito, mira acá cuando la colita, cuando estaba ahí yo, y uno lo tira en las redes y no te das cuenta. Antes no podíamos elegir la foto, ahora sacamos 100 para elegir una. Sí, de verdad. De verdad. Bueno, ahora es otra cosa. Bueno, pero esa cosa de mamá que tengo que... No sé separar. Tendría que separar. La ropa blanca de la de color, ¿no? Ya me cuenta que Federico hoy, eso es el chico del momento, eso ya no es el hijo de, sino que Federico Bal, y tendría que darme cuenta. Y por momentos, ¿sabes qué? No me doy cuenta. Entonces, lanzo cosas, digo cosas que, no malas, pero para él, dice, mamá, mirá cómo me andás esta foto, cómo haces esto, cómo dijiste esto. Después de ahí, vos no te das cuenta que siempre sos un título. Claro. Me lo reprochan en el espectáculo, ya lo van a ver. Dos días para disfrutar, el 2 y el 3 de agosto. Se lo pueden perder. No, imposible. Una hora cincuenta de risas, de emoción, de mujeres hermosas, de ropa maravillosa, Gaby Gertz, un genio. Así que los espero, van a venir, ¿no? Por supuesto. Vamos a brindar, siempre le pedimos al invitado que dedique el brindis. No, y dedico el brindis a este país. Ustedes van a querer que, ah, porque está acá y cuando va a Ecuador o va a Perú, no, no. Especialmente a Uruguay. El brindis es para la gente de Montevideo, para la gente de Uruguay. Yo era muy chiquita y mi papá se tuvo que venir a trabajar acá porque en Buenos Aires no conseguía trabajo por no ser peronista. Entonces, le abrió Uruguay, le abrió las puertas. Y gracias a Montevideo, a poder trabajar acá, a vivir acá, con mi mamá íbamos y veníamos. Mi mamá trabajaba. Mi papá tenía un programa de seis horas en vivo los domingos en el canal Saeta. Y yo era modelo de Ángel Shea, tenía cuatro o cinco años. Y la primera vez que hablé, y después no paré más, ni un puto en una coma, fue acá en Montevideo. La primera vez que hablé, yo era modelo, no hablaba, así que mi viejo me hacía desfilar. Y la primera vez que hablé, me preparó mi papá. Y me dijo, vos tenés que decir solamente Ángel Shea, que es el chivo, ¿viste? Que no debe ser que lo debería bancar. De bancar el programa. Entonces, todo lo que te pregunto es Ángel Shea. Y bueno, yo era chiquitita, tenía cinco años. ¿What? Cinco años. Y me dice, qué linda esta vestida. Yo nada. La pregunta era, ¿de dónde es ese vestido? De Ángel Shea. ¿Y los zapatitos? De Ángel Shea. ¿Y el sombrerito? De Ángel Shea. ¿Y los guantes? De Ángel Shea. ¿Y mamá con quién está? Con Ángel Shea. ¡Ay, nos vamos! Hasta la semana que viene. Tenía preparado todo. Qué maravilla. Gracias, Carmen. Un placer a ustedes. Un placer a ustedes. ¿Nos vamos a la receta? Sí, la despedimos con un fuerte aplauso. Gracias, Carmen. ¡Bravo! ¡Muchas gracias! Maravilla. ¡Qué rico! Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias.